La verdad es que el feminismo solo se aplica hacia un lado y el lobby feminista lo tiene muy claro desde el punto de vista. Hemos visto muchísimos casos como se han atacado a mujeres del Partido Popular. Hemos visto ahora, por ejemplo, un caso muy claro, como a una niña de 10 años una profesora le ha pegado. Hemos visto como en la barra también a las mujeres de los guardias civiles le apalearon y ahí las feminazis no se manifiestan para nada. Eso es perfecto, eso es una violencia que es democrática. Mientras que cualquier gesto de la derecha o del centro derecha, algún político que esté en este extracto político, pues ahí claramente se lanzan como hienas. ¿Por qué? Porque al final el feminismo, el lobby feminista está controlado, es una articulación más del Partido Socialista y de Podemos. Controlan perfectamente esos partidos y todas las asociaciones le acompañan en esta manada, en este caso, contra aquellos que pisan contra su pensamiento único, que es el que quiere imponer, pero siempre desterlado de la izquierda y de la ultraizquierda. Por eso que lo que tiene que hacer el centro derecha de una vez por todas es quitarse de los complejos y defender lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, no defender leyes que la destruyen como las actuales leyes de género, no defender que se adoctrine los colegios a los niños con un pensamiento más peligroso que el mismo pensamiento de los nacionalsocialistas y empezar a aplicar la Constitución con todas sus consecuencias, que significa que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos y no discriminar a nadie si haya nacido hombre o mujer. ¿Qué es lo que va a hacer?